bienvenidos a un nuevo vídeo del proyecto ducato bueno acá estoy con mucho calor hace como 35 grados este galpón es terrible aunque está todo bien terrible y todo no corre viento es un calor pero bueno acá estamos mirá los parros como están nada más terminé de lijar y de limpiar esa es la base de la primer fila de asientos que la voy a mandar a pintar epoxi el techo del baño volví a pegar todos los bordes porque las maderitas no son perfectas están un poco deformadas estaban así y bueno aquel lado las pegué esperando se seque ya tengo pintados todos los paneles del baño y por ahora eso ahora voy a llevar a pintar epoxi de eso donde tienen también el box de ducha pero aquel va negro y son los mismos que pintaron este este está pintado con epoxi y ya voy a levantar el piso porque ya hice unos agujeros nuevos que le quería hacer para la primera fila porque de adelante quedaba medio en el aire así que le agregué este y le agregué aquel así que bueno ya está ya estamos para levantar el piso ponerle el aislante y volver a poner esta manera buenos días lunes 2 de enero me estoy yendo a creo que está hablada a vináis son fabricantes de heladeras 12 volt pero además venden varios elementos para la casa rodaste y me estoy yendo a retirar el calefón para ser más rápido para esperar el envío el calefón la bomba de agua y el para allá bueno estamos llegando a la tablada quizás te preguntas si no te lo preguntaste contigo por qué no estoy en la ducato porque perdió el aire acondicionado perdió el gas ahora se la dejé para que lo revise compresor usado bueno caño usado puedo haber pedido perdido por cualquier lugar así que bueno lo están revisando y vamos a ver si para hoy a la tarde ya me la tiene lista si no calculo para mañana pero había perdido el gas así que le saqué el auto a caro y me vine hasta acá a buscar bueno llego mi papá noel ahí está el calefón los dos honguitos que uno es para el calefón y el otro es para no sale como lo es la chimenea de la cocina pero que a la vez también va a expulsar el calor del mismo del mismo calefón y la bombita de agua así que ya en cuanto me devuelven la camioneta empezaré a a ver dónde pongo bien el calefón y cómo empiezo a ubicar todas las cosas bueno la fui a buscar ayer y se justo se cagó un electro que este electro sirone por el medio que este electro ya estaba medio muerto cuando yo lo saqué pero con el motor solo no llegaba aprender nunca entonces no se usaba ahora que los conectó con el aire acondicionado en un mes de uso murió este electro que es como él creo que el secundario que va de aquel lado así que me costó mucho conseguirlo solo esto porque venden todo completo pero bueno lo conseguí y compré la ficha también porque aquella ficha se derritió cuando el motor se clavó se derritió la ficha ahora tengo que ponerlo porque como es genérico y no es original no trae los espárragos como es así que bueno va a ir con con tornillos y ayer también lo otro que estoy haciendo fue la cabina para la para la garrafa que queda con el espacio sumamente justo la puerta hasta que tuve que hacer ese corte para que abra porque si no ni siquiera vería la puerta pasa extremadamente justo esta garrafa tuve varias modificaciones ayer para lograr que entre porque no tengo marcado y hasta acá llega la heladera entonces estaba en el espacio justo y hasta acá llega al baño en un espacio bastante justo y ahora lo que tengo que hacer es acá hacer el tubo de ventilación para que se una para afuera y aparte le voy a hacer otra ventilación para abajo porque el gas de garrafa el gas envasado cosa que aprendí hace poco y me lo dijeron me lo dijo un chico amigo por instagram cosa que yo no sabía el gas envasado es más denso que el aire entonces si hay una pérdida el gas envasado siempre va a ir para abajo no para arriba como el gas natural entonces las ventilaciones tienen que estar abajo así que por las dos voy a poner una lateral para ya que ya compré la rejilla y le voy a hacer otra chiquita en el piso para que tenga circulación de aire bueno esta caja fea después por lo menos la pintaré pero no se va a ver porque acaba la heladera y acaba la mesada y acaba el baño y esta puerta queda cerrada y por el uso que yo creo que le voy a dar la cambiaré una vez al año no creo que use más garrafas de eso si va a ser solo para el calefón el calefón va a ir ahí yo ya lo estuve midiendo tengo que cortar un poquito esa aleta para que me para que pase el tubo porque si no me pega el tubo de ventilación y las dos ventilaciones van allá arriba bueno el tema viene más o menos así el calefón metal tiene la salida de los gases que no es ni tres pulgadas ni cuatro pulgadas una media intermedia que vaya a saber uno porque lo hace no tengo ni idea esto es una reducción de cuatro pulgadas a tres pulgadas el tema es que baila y bastante tendría que recortarla y achicarla pase por el bazar y encontré esto que calza bastante bien hay que agrandarlo un cachito para que entre a presión y si no me traje esta opción porque también estaba barata que baila pero muchísimo menos y de acá tengo que salir con el caño de tres pulgadas porque el hongo de ventilación que está acá el hongo es de tres pulgadas ahí está así que yo de acá tengo que salir acá hola si no este calza este me encanta porque calza más que perfecto el vaso ese tendría que agrandar un poco la boca esta para que termine de entrar ahí porque ni se sale ya literalmente calza perfecto y en este le cuesta un poco así que lo que mejor encontré es esa unión obviamente después lleva sellador a alta temperatura pero si luego lo va a hacer agrandar un poco estirar un poco el aluminio ahí para que entre sería un golazo bueno después de renegar un rato a martillo y dándole forma un par de tajos esto no importa porque lleva sellador pero quedó hay calza perfecto así que ya tengo la ventilación ahora lo voy a colocar y cortar el caño bueno nuevamente desde el techo de la camioneta me tengo hecho el agujero y queda justo en el medio de una costilla así que hice este suplemento para que apoye bien y le puse resina resina es el tanque de agua que lo hice en fibra y como tenía resina ya que estaba aproveché para impermeabilizar esta madera después a pintada blanco no se va a ver como estas estas están en el vídeo anterior y además están tapadas por por silicona miento no es silicona esto es sellador poliuretánico que es como el que se usa para los para brisas y es el mismo que voy a usar acá que es más fuerte que la silicona la silicona se suele despegar así que ésta quedó bárbara y quedó súper dura bueno con esta vamos a hacer lo mismo estaba acá y después acá mismo vas a ir la que sacar el calor la que más el extractor de la campana digamos que va a ser la ventilación de de la campana de la cocina que a la vez va a sacar el calor del calefón después cuando vayamos de adentro lo muestro por si no me explique bueno así quedó puesto el sombrero pareje toda la toda la el sellador ahí así se ve toda la vuelta tiene puesto tres tornillos que mejor apoyaban es bastante parejito no me puedo quejar me iba a poner en un momento pensé en hacer toda una base en fibra ya que estaba con la fibra y nada después analizando la fuerza que va a hacer y el uso que va a tener que es sólo ventilar era innecesario así que fabrique la madera esa la resina y ahí le metí todo el sellador porque mañana tengo que usar la camioneta es tarde ahora son como las 11 pero mañana tengo que usar la camioneta y dan lluvia para mañana y andaba con el agujero en el techo así que bueno hasta mañana la voy a poder usar bueno ese engulito es el refuerzo del rompe olas para el tanque ahí se uno y acá tengo el otro secándose el este sellador poliuretánico que cuando endurece se pone como una piedra es el mismo que se para el techo así que bueno lo dejaré secando al tanque también no tengo la fibra ya está tengo que hacerle los bordes para poner la tapa le pegué las chapas estas de aluminio hoy lo desmoldé que las chapas son simplemente para estética le tengo que poner las las rompeolas que va a llevar 2 y nada ya hacerlas la salida la entrada la boca del medidor porque lleva una sonda para medir el nivel de agua y nada de a poquito de a poquito va yendo bueno buen día un nuevo día acá tengo los rompeolas que fabrique van calzados así adentro del tanque quedaron super super firmes intento doblarlos y no se doblan y es solo de un milímetro y medio van a los voy a usar hasta acá pero los dejé largos a propósito para calzarlos en el tanque y después cortarlos o marcarlos exactamente pero bueno ya está ya tengo los dos rompeolas listos que son de los son los recortes del alto impacto de uno y medio que usé para forrar el baño ah bueno ya vieron como los plegué con calor y dos maderas pero quedaron espectaculares ahí está uno ya cortado y ahora tengo que marcar el segundo y cortarlo uno lo tengo cortado los voy a pegar y los voy a dejar secando más pegados con el mismo sellador con el letánico y después le tengo que dar una manito más de resina a esto porque ayer lo probé con agua y tenía pequeñas filtraciones chiquitas tenía como poritos así que después de esto le voy a dar una mano bueno recién me colgué de armar esto no filmé nada porque si no se hace larguísimo y no es muy interesante bueno de acá viene el agua del tanque que va a estar allá toda la manguera va a venir por abajo y va a entrar entra el agua por acá la bomba sale de acá acá tengo que poner otra abrazadera ahí y entra al tanque al calefón esta es la salida de agua caliente que queda la conexión ahí que se conecta directo al baño este es el gas acá lo que usé para hacer el paso del gas es un taponcito de la garrafa el que viene en la garrafa bueno ahí está puesta la garrafa provisorio ahora todo esto lo vuelvo a desarmar ya está todo suelto pero era para ir probando las cosas puse ya el caño de ventilación ahí está colocado así que bueno esto estaría bueno es domingo por la noche también limpié el galpón porque era un desastre que había hecho con la fibra y todo estoy muy cansado bueno como vieron recién desmonté ya todo el piso puse el aislante abajo está la cabina de gas acá tengo el calefón ya con todas las partes probadas y listas para armarla en la caja bajé del altillo el piso que también lo probé que es nuevo había sobrado la obra de casa es el plástico de un psp flotante que se va a hacer todo el piso general esta tenía ganas de darle una manito de pintura pero no sé si voy a llegar hoy estuve terminando de impermeabilizar le di la última mano de resina con talco me llegó el gel covat para pintarlo de blanco le puse estas placas que son esas mismas esas mismas de psp pero ya usadas que son recortes al cuadro de ducha para que sea un cachito más más rígido porque no sé si se llega a apreciar pero se hunde y aparte como está en caída tiene caída para para el lado de la del desagote esta parte queda en el aire cuando la pones y cuando quizás flexiona bastante así que después lo que voy a hacer es ponerla en el baño y empezar a ponerle taquitos de madera de distinta altura para que quede trabada y no se hunda cuando cuando pises adentro y por ende no se rompa ¿qué más? ahí tengo el techo del baño también ya está listo para barnizar lo que quedó de fibra la base de la primer fila de asientos ya estaba pintada este tiene toda la vuelta con chapas de aluminio decorativas que también las tenía me habían quedado de uno de los locales esta es la base para el cuadro de ducha para que apoye bien y hoy la pinté porque en realidad lo único que se ve es el filo este y no quería que se vea el filo azul así que ya la pinté también y nada bueno los laterales del baño ya están todos listos que eso ya lo había mostrado y nada por lógica ya mañana me dan el box de ducha pintado mañana tengo que ir al que pinta epoxi que seguramente está listo ah la tapa del tanque la compré la tengo que ir a retirar porque la tenían que cortar el tanque de aguas grises lo compré ayer y por lógica llega lunes martes o miércoles por ahí se lo compré a plásticos miranda el que está averiguando seguramente ya lo vio porque tenía el de la medida que más me convencía para ir abajo de 100 litros terminé comprando nada por lógica ya está es empezar a unir las partes así que quiero cerrar este vídeo acá porque si no se va a hacer larguísimo ya esta semana empezaré a armar no quiero estar tanto tiempo sin publicar vídeos porque si no youtube ni siquiera le avisa a la gente que está suscripta que se publicó un vídeo como que empieza a bajar el algoritmo empieza a bajar el canal de cos no es que haya muchos pero bueno por lo menos los que están que se enteren que que hay un vídeo nuevo para ver novedades diarias me pueden seguir tanto en facebook como en instagram y recuerden siempre está el grupo de ducato jumper motorhome boxer en facebook donde ahí entre todos nos vamos ayudando y vamos viendo cómo cada uno resolvió cada cosa y siempre son buena gente nos vemos la próxima gracias si llegaron hasta acá un like un comentario se los agradezco un abrazo buena semana